Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, esta semana ha sido una intensidad muy importante en seis estados de la República. El domingo tendremos elecciones y bueno, pues los ciudadanos decidirán qué es lo que quieren para sus diferentes estados. Nosotros creemos que esos pronósticos fatalistas hacia la coalición que conforman el PAN, el PRI y el PRD en diferentes estados evidentemente no se van a cumplir. Lo que sí creemos que debemos de denunciar es la actuación sin decoro, sin recato y perdiendo todas las formas de los funcionarios gubernamentales. Vaya, ni en tiempos de Manuel Bartlett cuando controlaba las elecciones de manera firme desde el gobierno se había visto que un secretario de Gobernación en lugar de estar atendiendo los temas de gobernabilidad se viera más como un militante matraquero, que las y los secretarios de Estado se dedicaran más a apoyar a sus candidatos y candidatas en los diferentes estados que a tratar de mantener la gobernabilidad, buscar la seguridad ciudadana, buscar cómo este país pueda avanzar en todos los temas económicos, de salud, en materia de seguridad, etc. No hay estrategia, pero sí hay un objetivo claro, volcar todos los apoyos gubernamentales hacia los candidatos y candidatas de Morena y me parece que eso es un delito electoral que estamos denunciando nosotros ante las instancias correspondientes. No nos extraña, por ejemplo, del presidente Morena, que recordemos el día de la revocación de mandato, él mismo estaba violentando la ley, acarreando ciudadanos para llevarlos a votar. De él no nos extraña, nos extraña que los funcionarios gubernamentales tomen esa actitud que de verdad no es digna de su encargo. Hay muchos elementos de denuncia que yo quisiera darle la palabra a mi compañera senadora Kenia López-Rabadán y a Paulo de Aguascalientes, que ha vivido de cerca este proceso y el avasallamiento con el que se están presentando diferentes autoridades gubernamentales. Paulo. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Un gusto poder estar con ustedes. Y bien, como decía mi compañero Tigre, conocido para los amigos del Tigre, Humberto Aguilar, hemos hecho una serie de denuncias de cómo se ha estado intermitiendo el gobierno federal en los diferentes procesos electorales. Lo hemos denunciado de manera mediática, lo hemos denunciado en las propias instancias correspondientes y que, bueno, hoy vemos cómo están preocupados porque han ido perdiendo aceptación y credibilidad en los diferentes estados donde hoy estamos llevando a cabo renovación de las gobernaturas. Y en estos días, en el estado de Aguascalientes en particular, quiero comentarles que se ha estado repartiendo de manera gratuita un pasquín, un pasquín que, como ustedes saben, lo conocen, se llama Regeneración, este pasquín que están repartiendo, sí, que promueve a una candidata de Morena en particular, que trae ahí algunos temas sobre la campaña, que traen también la promoción de los programas gubernamentales, de los supuestos logros del gobierno federal, y que llaman a votar. Y el director lo que llama poderosamente la atención es quién es el director de este pasquín, es nada más ni nada menos que el señor Jesús Ramírez Cuevas, quien hoy dirige la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y que, bueno, aquí se está llevando a cabo un conflicto de intereses, porque un funcionario de primer nivel del gobierno de la República le dedica tiempo a realizar estos pasquines, a difundirlos, a promover la imagen de sus candidatos de Morena, y sobre todo a pedir el voto. Y a qué horas trabaja, porque aquí le está dedicando tiempo, tiempo público a temas particularmente políticos. Y que esto, que nos diga también, pues de dónde salen los recursos, porque es un pasquín que se regala y se entrega en cada uno de los domicilios. Sabemos claramente que están desesperados, que en Aguascalientes en particular no van a obtener el triunfo, pero ya hoy lo estamos denunciando de manera pública, y también estaremos presentando las correspondientes denuncias de lo que se está tachando un delito en la repartición de este documento, particularmente de dónde salen los recursos para la promoción de estos actos de campaña, que deberían de estar contabilizados a los topes de gastos de campaña del Partido Morena en la candidatura de Aguascalientes en particular. De mi parte es cuanto y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, mis compañeras y compañeros. Buenos días a todas y a todos. Como bien han señalado mi compañera senadora y mis compañeros diputados, estamos prácticamente en la antesala de una jornada electoral de Estado. Y lo vemos de manera muy clara cuando el secretario de Gobernación se ha convertido en uno de los principales porristas, siendo incompatible su actividad permanente en el gabinete del Ejecutivo y los fines de semana dedicándose a viajar, a hacer porras, en vez de estar controlando todo lo que está fuera del lugar en su gobierno, que no es poca cosa. Cuando vemos al secretario de Comunicación Social, al director de Comunicación Social poniendo su doble sello en un pasquín impreso por el comité de Morena en Aguascalientes, su doble sello, el primero con su nombre como director de este pasquín, ¿qué hace el director de Comunicación Social del gobierno federal como director de un pasquín en Aguascalientes? Y digo que lleva su doble sello porque lleva claramente su nombre como director del pasquín y la pésima calidad editorial, es el segundo sello, prueba inequívoca de que le ha dedicado mucho tiempo a este pasquín, pero además los 10 mil ejemplares que dicen que se imprimieron en la Ciudad de México a cargo del comité de Aguascalientes debe de llevar registro en la contabilidad de campaña de la candidata. Pruebas como esta, como vehículos oficiales de la Cámara de Diputados trasladando propaganda en Tamaulipas, funcionarios en Quintana Roo llamando a votar y amenazando con quitar programas sociales, son la prueba de que el delito que ha señalado la senadora, configurado en el artículo 19 que requiere prisión preventiva oficiosa, encuadra perfectamente en las actividades delictivas que están realizando los funcionarios de Morena. No son promotores electorales, son delincuentes electorales. Y esto es por una sencilla razón, simplemente las encuestas que tenían hace seis meses tienen una grave discrepancia con las encuestas que han recibido en las últimas dos semanas. No es casualidad que los mapaches del gobierno hayan incrementado su actividad en los estados en donde casualmente va bajando la tendencia de Morena. Los resultados no los van a favorecer como esperaban el próximo domingo y por eso hay que estar alertas, alertas de las actividades delictivas de los funcionarios señalados y de otros, pero también de toda la operación de la que no tengamos duda va a echar mano el Estado en los próximos días como distractores y también como inhibidores del voto. Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente, hacemos un llamado a no caer en este tipo de actividades y como decimos finalmente o como decíamos, en algún momento agarra lo que te dan pero vota por el pan, hoy esa premisa se actualiza en esos estados, agarren lo que les dan pero voten libremente, a conciencia, voten por las y los mejores candidatos. Sin duda, la injerencia del Estado, bien lo dice el dicho, el miedo no anda en burro. ¿A qué le teme el inquilino de Palacio Nacional para andar tan temeroso y mandar a sus secuaces a operar directamente esta elección? Es intolerable, es de un asco total para una democracia y son actos que vamos a denunciar y esperemos que tengan consecuencias. Y no se preocupen, toda esa comida que andan repartiendo en los estados a cambio de votos, se las pueden mandar a sus funcionarios a la cárcel. Si ustedes nos permiten, pasaríamos a las preguntas. La pregunta, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal? Buena tarde para todos y todas. Pues las denuncias se presentarán, ¿en qué fecha? Obviamente se tienen que presentar antes del proceso electoral o no sé cuál es la estrategia que tengan. Y si contemplan el caso de Tamaulipas, se habla mucho de Tamaulipas, si será la madre de todas las batallas electorales este domingo. Y una pregunta para la senadora Kenia. Bueno, la puedo hacer de una vez. Usted trajo aquí a una saxofonista oaxaqueña. Gracias a su denuncia, hoy es recibida por el presidente López Obrador. Me gustaría su punto de vista al respecto, senador. Bueno, contesto la primera parte. En todos los estados de la República se han detectado irregularidades. El mapache morado anda suelto. Tienen las peores prácticas que aprendieron del pasado, de ese priato que nosotros quisimos desterrar. Estos agarraron las peores mañas y por eso nosotros hemos estado presentando denuncias, las denuncias correspondientes en los diferentes institutos electorales de los estados. También es cierto que hemos presentado alguna denuncia ante la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral. Denuncias que están siendo procesadas y que yo esperaría que el día de hoy, que tenemos sesión del Consejo General del INE, tuviéramos un recuento de todas estas denuncias que hemos estado presentando. Porque, insisto, el mapache morado está suelto. Hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, cerrarles todas esas salidas que buscan los mapaches para robarse los botes.